Hola amigos pensionados, soy abogada de Pensión Justa y el día de hoy les vamos a decir qué pensionados son los afectados conforme a la UMA en este 2022. Les interesa, los invito a ver este video y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo en los números telefónicos que aparecen en la parte superior de nuestros videos. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de Pensión Justa, como siempre es un gusto poder saludarle pero sobre todo que nos acompañe en un nuevo video. No olvides suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a nuestros videos y compartirlos para que de esta manera podamos llegar a más pensionados. Conforme a lo establecido por la ley del Issste, las pensiones tienen un tope máximo, siendo este el equivalente a 10 veces el salario mínimo. Sin embargo, como ya es de nuestro conocimiento, el día 17 de febrero del 2021 la Suprema Corte de Justicia determinó que el tope máximo de todas las pensiones otorgadas por el Issste bajo el régimen décimo transitorio debe de cuantificarse con base en la unidad de medida y actualización, es decir, la UMA. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia discutió que los aumentos que se establecían conforme al salario mínimo para las personas que se pensionaron del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre del 2001 será conforme a la UMA. En cuanto tome el carácter de jurisprudencia la contradicción referida y salga publicada en el Semanario Judicial de la Federación se convertirá de aplicación obligatoria. ¿Qué consecuencia tiene para los pensionados o próximos pensionados? Para los trabajadores que estén próximos a jubilarse y se encuentren cotizando arriba de la cuota máxima al calcularse el monto de su pensión se determinará conforme al tope en UMAs. Y para los pensionados que sus pensiones estén topadas conforme a la UMA y los incrementos de sus plazas sean mayores a la inflación ya no podrán ser considerados ya que no puede rebasar de ese tope. Y a los pensionados que se les otorgó su pensión del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001 sus incrementos serán conforme al UMA. También serán topados bajo ese indicador. Es importante mencionar que la jurisprudencia emitida por la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria en su aplicación a partir de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Amigos, los invito a que nos contacten si ustedes tienen alguna afectación, por ejemplo, descuentos indebidos o bien que el instituto les esté negando el pago de una pensión. Nuestra asesoría es completamente gratuita y somos especialistas en pensiones de Issste bajo el régimen décimo transitorio, pensiones de Captralir y pensiones de Capropol. Y ya para despedirme los invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y nos sigan en nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa.